No Uribe, Cali no lo apoya, el Valle, Colombia no lo apoya. Fue usted siendo presidente el que le otorgó toda clase de beneficios tributarios a los más ricos, ampliación del número de zonas francas y la eliminación del porcentaje que tenían que pagar las multinacionales sobre las utilidades que sacaban del país. Fue durante su gobierno que se le puso IVA a alimentos y vienes de primera necesidad. Fue y ha sido usted un enemigo ensañado contra los trabajadores. Con la ley 50 eliminó el pago retroactivo de las asantías. Con la reforma al régimen pensional contenida en la ley 100 de 1993 aumentó dos años la edad para pensionarse. Se incrementaron las semanas de cotización para que viera ese derecho. Antes era posible pensionarse hasta con el 90% del ingreso base de cotización. Después de la ley 100 ese tope bajó al 80% y menos. Fue usted el que con la reforma laboral en la ley 189 de 2002 disminuyó la remuneración que los trabajadores recibían por el trabajo entre las 6 y las 10 de la noche y por el trabajo dominical y festivo. Más de 4 millones de trabajadores vieron reducidos sus salarios por esa decisión. Fue usted el que desmejoró las condiciones del contrato de aprendizaje del SENA y todo su carácter laboral. Fue usted el que rebajó los ingresos a los nuevos pensionados aprobando una reforma que disminuyó de 14 a 13 mesadas pensionales anuales. Fue usted el que se abrió camino a la reelección presidencial con una votación fraudulenta que se dio en el Congreso de la República. Cali no lo apoya, el Valle no lo apoya, Colombia no lo apoya porque no se puede apoyar a quien en las noches no duerme tranquilo porque las voces de muchos muertos tocan a la puerta.